Autoridades políticas, civiles y militares participaron de la ceremonia de homenaje al glorioso combate naval 2 de mayo y al coronel José Gálvez Egusquiza. El teniente alcalde, Víctor Arturo Uribe Torres, en representación del alcalde provincial licenciado Humberto Barba Mitrani, presidió la ceremonia la cual se inició con el momento litúrgico. Posteriormente se hizo el pabellón nacional, acto que estuvo a cargo de las principales autoridades. Asimismo cizaron las banderas de las repúblicas de Bolivia, Chile y Ecuador, integrantes de la Cuádrupe Alianza. ¡Gracias por ver el video! Posteriormente se colocaron ofrendas florales ante el monumento que peregniza el combate que se lloró la independencia del Perú. Y en homenaje a la unidad de la Cuádruple Alianza, homenaje de la Municipalidad Provincial de Guaura, homenaje de la Grupa Valida de Guerra del Perú, a los ejércoles y defensores de la Generalidad Nacional, y a comorrar el séptimo centenario del glorioso combate del 2 de mayo. Mientras tanto, el capitán de corbeta, Víctor Alfaro Pérez, tuvo a su cargo el discurso de orden destacando la gloriosa gesta que comandó el doctor José Galvez, como ministro de guerra quien asumió la responsabilidad de defender la soberanía escribiendo una lección histórica, paradigma de unidad y valentía frente al enemigo. Señoras y señores, al fin de esta plaza, que conmemora las acciones heroicas en las que fueron protagonistas, miembros de nuestra gloriosa Marina de Guerra y ejército de Perú, al lado del pueblo peruano, en aquella memorable jornada del 2 de mayo de 1866, les expreso a nombre de la Marina de Guerra del Perú, mi especial agradecimiento por su muy importante participación en esta ceremonia de gran significación histórica. Brindamos el día de hoy el justo homenaje que merecen todos aquellos con su sangre y valor, nos dieron un digno ejemplo de agregación y entrega por la patria, ejemplo que como peruanos debemos aprender y mantener por siempre. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva! ¡Viva el pueblo del Perú! ¡Viva! ¡Viva el Perú! ¡Viva! Muchas gracias. Luego de la ceremonia, las delegaciones invitadas y autoridades se trasladaron hasta la avenida Fidelísima Villa, ex 9 de octubre, donde se realizó el desfile conmemorativo por estas dos efemérides. ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! ¡Viva la Marina de Guerra del Perú! en el palco oficial gallernamente. Los docentes de salto de la dictadura emblemática Luis Valenciano Juegos se hacen presentes. Nuestros profesores que nos enseñaron, que nos educaron por ser buenos ciudadanos y representantes de nuestra provincia. Aquí están ellos, en el palco oficial, saludados por nuestros autoridades de pie. Va pasando también nuestro batallón y escolta de primaria de la institución educativa, Luis Fabio Schammar Jurado. Gracias. 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 Gracias.